¡Suscríbete al canal! América es líder absoluto del campeonato y ya clasificado, matemáticamente, falta la oficial que es terminar el campeonato, el torneo, lógico, pero ya matemáticamente América está clasificado, ha llegado al umbral de 29 puntos que eso lo hace como estar ya metido en los 8 de la gran final. Campañón, por donde se le mire. Ahora, en el contexto de juego, puede que hoy América no haya tenido el gran partido, pero hoy enfrentó a uno de los encopetados del fútbol colombiano con muy buena nómina y con un técnico que viene con un proceso de 3 años y medio, va para 4 años ya, con lectura de muchos jugadores que tienen la memoria táctica, el conjunto albiasur de la capital de la república que hoy está de blanco. Pero América empezó bien, fogocito, ya a los 30 y qué, a los 35 segundos, ya tenía América una ocasión de remate de Franco Leis, que es protagonista. Y América se va montando en el juego con un jugador que desde ya lo doy como figura, Rodrigo Holgado. Sensacional. Fue una pesadilla para el sector defensivo de millonarios y creo que un jugador que va o no va a dormir o va a tener pesadillas en dos o tres días seguidos, consecutivos, se llama Ginás, Andrés Ginás, porque Rodrigo Holgado le hizo y le deshizo, le hizo para todo, hasta para vender, como dicen las señoras en la casa. Y sencillamente, en ese aspecto, el conjunto de América con Rodrigo Holgado le precipita el penal, lo cobra muy bien Dubán Vergara, América ya ha tenido dos de gol, una de ellas de Mosquera, Guardia y un remate de Leis, millonarios escasamente, el remate de Castro, bueno, dos remates de Castro, de Leo, que uno pasó por encima del travesa, bueno, lo sacó con los puños, quiero decir, Soto, y un error de Soto que fue transitorio. Pero América sigue siendo el equipo que venimos comentando hace rato, ¿no? Un equipo que es práctico, sencillo y letal. Porque en la primera parte de América, con un ojo stickto, ¿no? Porque fue partido más de fricción, de contacto, de choque, de meter, que una fluidez futbolística. Ya en la segunda parte, pues, millonarios tratan de reaccionar, y de hecho lo hace. Y aparece el empate con McAllister Silva, que le filtra el balón a Mantilla, y la tira al centro, un error monumental de Velasco, hace tastaz el balón con Mosquera, Guardia y le queda a Leo Castro para empatar el uno por uno. Y el partido estaba ahí, ¿no? Pero como América tiene jugadores desequilibrantes, América tiene jugadores que de una u otra forma te dan confianza, yo iba a comentar en el Supercombo del Deporte, tengan cuidado con América los últimos, ¿qué? Diez minutos, cinco minutos más tiempo de reposición. Pues llegó el gol antes, el gol de Leis, ingresó Zapata, que lo pedía el partido, se fue Rivera, que no hizo gran juego hoy, y de Zapata, de su pie, descarga en holgado, tira al centro, y aparece el remate de Leis, como con la pierna, la cadera, parte baja, y se va al fondo de la red. América es eso, desequilibrante. Y es un equipo que tiene muy buena definición. Ingresó después, para el aplauso, salió Holgado, que es la figura, en esos ramos, también estuvo Jader Quiñones en el campo, ya el referenciado Zapata, jugadores que entraron ya a manejar el juego. Pero lo hace muy bien América desde el punto de vista táctico estratégico. Va muy bien el juego de Polilla da Silva con su equipo. De verdad que es una prenda de garantía hoy por hoy el conjunto americano. Millonarios y esos también revulsivos. Entró Daniel Ruiz, entró un chico Villarreal, entraron para tratar de inquietar el juego, pero pues no les alcanzó. Es más, salió expulsado Leo Castro por una falta de juego brusco, grave en el reglamento, y se queda Millonarios con 10. Pero América lo hace muy bien, manejó muy bien el juego en los últimos minutos, ya era mantenerlo y pues a la fe que lo hizo. Reitero, figura Rodrigo Holgado. En segundo lugar, Franco Leis. ¿Cómo anda de bien Franco Leis? Sensacional Franco Leis. Y el otro jugador, como sigue siendo la solidez de América en la parte ofensiva, como Duván Vergara. Lo hace muy bien. América en el campeonato colombiano segundo semestre 24. Extraordinaria la campaña. Nada que reprochar. De pronto la vistosidad del fútbol para la tribuna y para aquellos analistas que quieren y que se vuelven románticos diciendo que América tiene que jugar mejor. Es cierto, tendrá jugadores para hacerlo, pero en otro esquema, en otro módulo, el de Polilla de Silva, va bien calzado a lo que es el campeonato colombiano. Por ahora, reitero, América anda sobre ruedas en nuestro balompié. Que la pasen bien.